Capítulo 6. Hijo, es hora. Lex Luthor, uno de los enemigos de toda la vida de Superman. Después de descubrir a Superman, trabajó duro para liberar al mundo de la amenaza de Superman. Según su propia opinión, Superman puso a los seres humanos en la cuna de la comodidad, sin darles la oportunidad de crecer ante las crisis y debilitando el potencial de la raza humana. Si Clark no pudo salvarlo ayer, entonces el joven Lex Luthor cayó al río y probablemente murió. Pero él personalmente salvó a uno de sus mayores enemigos en el futuro. Clark, siempre y cuando seas feliz. David extendiendo las manos. Por supuesto, estoy muy feliz. Clark dijo con una sonrisa. Mamá, ¿dónde están las llaves de este auto? David, ¿te gustaría dar una vuelta conmigo? Se volvió así a su hermano y le dijo, la depresión de estos días también se alivió un poco. Clark no podía esperar para conducir el auto. Es el primer coche propio de su vida. Dada la situación financiera de su familia, pensó que sólo podría conseguirlo después de conseguir un trabajo. Clark, Marta dudó en hablar, tu padre tiene la llave. Retumbar. Además de cortar el césped, Jonathan estaba ocupado procesando el heno en la granja. Papá. Clark felizmente llevó a David a un lado, queriendo pedirle la llave. El joven Superman abrió la boca y Jonathan detuvo la trituradora de césped, con una expresión seria en el rostro, y dijo seriamente, sé que lo quieres mucho, pero no puedes soportarlo. Todavía estaba pensando en ayer cuando después del accidente, el auto que fue sacado del río, Luther miró al ileso Clark con sorpresa, curiosidad y perplejidad como si estuviera viendo un milagro que no era razonable y no debería existir, y la expresión en su rostro. Se veía un leve deseo de explorar y reprimir el milagro. Es como si el empresario ambicioso descubriera un nuevo proyecto único. No sabía si era una ilusión, pero tiene un mal presentimiento. ¿Por qué? Lo salvé. Clark estaba desconcertado. Esto no significa que puedas aceptar con tranquilidad los costosos agradecimientos de los demás. Te daré el auto nuevo, papá, puedo conducir el auto viejo. No tiene nada que ver con esto. Al ver el disgusto en el rostro de su hijo, Jonathan dijo rápidamente. Una camioneta no es nada para la familia Lex. David estuvo de acuerdo con las palabras de Clark. Luther Corp era uno de los grupos empresariales más conocidos del mundo. Incluso Smallville, un pueblo remoto cerca de la metrópoli, tenía la fábrica de fertilizantes de la familia Luther como pilar de la industria financiera. Hay más de 2.000 personas en la ciudad trabajando para la familia Lex. Clark salvó a Lex Luthor, y una camioneta no es un costo costoso para la vida de un heredero de un sindicato escandalosamente rico. Escucha, hijo, no podemos conseguir lo que queremos en la vida, es normal. Jonathan quiso explicar pacientemente. ¿Normal? Estoy cansado de ser normal. La depresión de Clark acumulada en los últimos días finalmente estalló e interrumpió a su padre. Obviamente puede hacer mucho, obviamente, no solo puede simplemente mirar, sino que podría ser el mejor sin importar lo que haga. Pero para ser normal, tenía que esconderse, por lo que solo podía ser un NPC discreto, parado junto al campo de fútbol con el corazón amargado, observando a la persona de la que estaba enamorado besando apasionadamente a otras personas. ¿Esto es normal? Esquivando la mano de su padre que quería agarrar su hombro, corrió enojado hacia la cortadora de césped, encendió la máquina y, en medio del zumbido ensordecedor, metió su brazo en las cuchillas en constante movimiento. Caca. Padre, dímelo. Cómo encontrarse con una aleación indestructible de alta densidad, la cuchilla de la cubierta dejó de girar, los engranajes colapsaron y la trituradora de césped emitió una bocanada de humo negro y dejó de funcionar. Clark. Jonathan gritó aún sabiendo que su hijo estaba hecho de hierro y acero, y se apresuró a sacar el brazo de su hijo de la máquina. Solo la ropa estaba hecha girones y ni siquiera había una marca roja en el brazo de Clark. Sé que eres increíble, Clark. Clark. ¿Alguna vez has pensado que reparar la cortadora de césped requiere dinero? David preguntó con indiferencia mientras miraba a Clark, quien se dejaba llevar por las emociones. Dejó escapar un rato y solo se logró el resultado de que el corta césped se lastimara. Padre, ¿viste eso? Nacía normal. Al escuchar lo que dijo su hermano menor, Clark se molestó aún más, su voz se agitó y no podía aceptar su situación. Marta se apresuró cuando escuchó el movimiento, vio esta escena y adivinó lo que pasó. Jonathan y ella se miraron con tristeza. Quizás sea el momento, hijo. Jonathan suspiró y, cansado, se quitó los guantes de trabajo. Este día siempre estaba por llegar. ¿Qué? De repente, Clark tuvo una siniestra premonición. Ven conmigo. Se giró y caminó pesadamente, dejando que Clark lo siguiera. Luego miró a su hijo menor y dudó un momento. David, tú también deberías venir. Como hermano menor de Clark, también tienes derecho a saber la verdad. Aunque David es su hijo biológico y el de Marta, Clark es solo un bebé extraterrestre recogido de una nave espacial, y la raza entre ellos es diferente. Los bondadosos Jonathan y Marta nunca los han tratado de manera diferente, y ambos son sus hijos en el corazón. Sé que algunas cosas no se te pueden ocultar para siempre, especialmente después de descubrir que tú, Clark, naciste extraordinario y posees una fuerza inimaginable. En un taller de reparación de automóviles en ruinas, un trabajador musculoso y de cabello rubio se paró al lado del auto y metió la mano en el auto para girar la llave, escuchando música dinámica de The Ad Rock. El tablero se iluminó, el motor arrancó exitosamente y el trabajador que mascaba chicle cerró el capó del auto de adelante. Justo cuando estaba a punto de tomar un descanso, el trabajador vio una figura delgada parada como un fantasma a la sombra de la puerta de la tienda. Maldita mar, me mataste de miedo. Maldiciendo en voz baja, el trabajador de repente sintió que la persona en la sombra le parecía familiar. ¿Te conozco? Entrecerró los ojos, reconoció a la persona que venía y se acercó. Recuerdo que eras el espantapájaros de ese año. ¿Cómo te llamas? ¿Parecías llamarte, un Jeremy? Jeremy, una figura delgada, de cabello negro, con las mejillas hundidas como un esqueleto, lo miró con indiferencia, sin decir una palabra. Escuché que te lastimaste la cabeza en esa lluvia de meteoritos y estabas inconsciente. Mientras hablaba, el trabajador que solía ser jugador de fútbol en la escuela secundaria de Esmalville intentó limpiarse las manos aceitosas con la ropa. Finalmente dispuesto a dejar la cama del hospital, mirando tu cuerpo débil. Antes de que terminara de hablar, una fuerte corriente eléctrica salió disparada del hombro de Jeremy cuando lo tocó. Un olor a quemado se expande por el aire. El trabajador salió volando boca abajo a tres o cuatro metros de distancia, derribó un estante para herramientas y cayó pesadamente al suelo. ¡Monstruo! Levantó la mano, que estaba chamuscada y le dolía, y dio un paso atrás con el rostro cambiado aleatoriamente. Escucha, eso pasó hace más de diez años. El trabajador inmediatamente se dio cuenta de por qué la otra parte apareció allí y quiso disipar de él la idea de venganza. Gritó de dolor. Eso es sólo un juego. ¿Un juego? Capítulo 7 Traeré a Clark de regreso. ¿Juego? Jeremy levantó la palma como si escuchara un chiste. En la palma, había una cicatriz aterradora dejada por un clavo de acero que la atravesaba. Después de ser crucificado en la cruz, Jesús cargó con todos los pecados del mundo y ascendió al cielo. Sonidos crepitantes. Mientras hablaba, sus palmas emitían intensas y deslumbrantes corrientes eléctricas, que hacían que los ojos de los trabajadores se agrandaran y se les pusieran los pelos de punta. Diecisiete años después, regresó al mundo. Dios me dio esta capacidad de lavar tus pecados. Ya que te gustan tanto los juegos, ahora jugamos otro juego. Jeremy caminó hacia él, paso a paso, como un dios de la muerte que se acerca. ¡Ah! La ventana estaba iluminada por relámpagos, acompañada de gritos desgarradores. Pasaron diez minutos cuando una figura delgada se puso una capucha y se fue fríamente. En el taller de reparación de automóviles, un cuerpo torturado y convertido en coca yacía tranquilamente en el suelo, ya no extravagante, ya no desdeñoso, acurrucado en una bola, como si volviera al estado de un bebé. Grieta. Jonathan abrió la puerta del granero. El olor a podredumbre rancia mezclado con arroz húmedo allana la superficie. Era una trama clásica, David ya sabía lo que iba a pasar. Clark está a punto de conocer su experiencia de vida. Rara vez reprimió su expresión casual, miró al desconcertado Clark a su lado y se sintió un poco preocupado en su corazón, sin estar seguro de poder aceptar la verdad. Con David cerca, especialmente porque acababa de nacer, no había una buena razón para que Jonathan y Marta adoptaran otro niño. La pareja adoptó en secreto a Clark, alegando que eran hermanos. ¿De qué estás hablando, padre? El corazón de Clark se apoderó de un pánico inexplicable y comenzó a lamentar no haber perdido los estribos con sus padres en ese momento. Su padre y su madre también son buenos con él y quieren protegerlo. Él lo sabía todo, ¿por qué no podía controlarse ahora? ¿Esto es algo que tus padres te dejaron, Clark? Jonathan sacó algo de una caja vieja y corriente, con una expresión pesada y un toque de tristeza, y se volvió hacia Clark con voz apagada. Algo así como un sello de piedra largo, de color oscuro, con una letra grabada en la cabeza. ¿Padres? Clark no podía creer lo que escuchaba, su rostro se puso pálido, miró la cosa larga y negra y no se atrevió a extender la mano para tocarla, como si estuviera frente a una frágil burbuja, temiendo que si extendía la mano, lo rompería, algunas cosas son irrecuperables. Padre, esta broma no es graciosa. ¿Por qué, por qué los latidos de su corazón no se aceleraron a pesar de que su padre estaba mintiendo? ¿La llave de la fortaleza de la soledad? David frunció el seño y apartó la mirada de la llave. Al observar la reacción de Clark, le preocupaba que se sintiera abrumado por la repentina noticia. Para la gente común, es insoportable descubrir de repente en un día que los padres que los aman no son sus padres biológicos y no tienen ningún parentesco consanguíneo. Si descubres que eres un extraterrestre otra vez. David recordó de repente una frase de una persona pálida y loca. Para volver loco a un hombre, todo lo que necesita hacer es darle un mal día. El Joker. Probablemente no. Le temblaron los párpados. Es realmente una broma mortal desarrollar un Joker Superman. Chirrido. Al abrir de nuevo el sótano, Jonathan condujo a los dos hijos hacia abajo y levantó las cosas cubiertas por una lona. Después de que el polvo se levantó, una pequeña nave espacial apareció ante la vista de los tres, con una forma aerodinámica y del tamaño de una cuna, parecía que sólo podía acomodar a un bebé. No. Al mirar la nave espacial que no debería haber aparecido en la granja en absoluto, Clark retrocedió dos pasos como si lo hubiera alcanzado un rayo. Padre, no me hagas esto. Su expresión era rígida, casi suplicante, mirando a Jonathan como un niño a punto de ser abandonado. Clark, de hecho, eres el hijo adoptivo de Marta y yo. Al ver la reacción de su hijo, se sintió muy incómodo en su corazón, pero las palabras habían llegado a este punto y Jonathan no pudo detenerse más. El dolor a corto plazo es mejor que el dolor a largo plazo, apretó los dientes y dijo la verdad. Eres de un planeta alienígena. Te recogimos en la lluvia de meteoritos hace más de diez años. Clark sintió como si estuviera pisando una nube, tenía la cabeza mareada y sentía que todo lo que tenía delante estaba a punto de abandonarlo. ¿Qué pasa con David? De repente vio a David como si estuviera agarrando una pajita que le salvaría la vida, preguntó apresuradamente. ¡No le digas! David, es mi hijo biológico y el de Marta. Al ver que casi no había expresión de asombro en el rostro de David, Jonathan se quedó desconcertado, pensando que todavía pensaba que todo esto era falso, pero en ese momento, no le importaba a David, dudó un momento y le dijo la verdad cruel y dolorosa. ¡No, no! Todo esto es falso y nunca lo aceptaré. Apretando los dientes y grumiendo, Clark, con los ojos rojos, se giró y salió corriendo casi como un loco, como una bestia herida. Quería escapar de esta mentira, de esta realidad esgarradora. Silbido. A una velocidad muy superior a la del sonido, Clark salió del sótano como si huyera, para salvar su vida y desapareció. Hijo. Jonathan quería alcanzarlo ansiosamente, pero como padre mortal, ¿cómo podría alcanzar al hijo de Krypton? No tuvo más remedio que pasar por la puerta del sótano, mirando al granero vacío, sintiéndose triste en su corazón. Clark lo resolverá, padre. Al ver la apariencia angustiada de su padre, David no pudo evitar sentirse un poco conmovido. Nunca había visto una expresión así en el obstinado y valiente Jonathan. Dio un paso adelante para apoyar a su padre y consolarlo. No creo que abandone a nuestra familia. David, ¿por qué no te sorprende en absoluto? Jonathan miró hacia atrás con cansancio. Solo tenemos unas pocas casas en nuestra familia y Clark es tan anormal. De hecho, David no sabía por qué Clark no había descubierto la nave espacial en el sótano durante más de 10 años, especialmente cuando era un niño que tenía mucha curiosidad por explorar y subir y bajar. Se había colado aquí para comprobarlo cuando tenía unos años. Después de todo, es una verdadera nave espacial. Veo. Jonathan parecía unos años mayor, dudando si la acción de ese momento era correcta, lo ayudaron a sentarse en los escalones e inesperadamente le dio una palmada en el hombro a su hijo. David, hijo mío, lo estás haciendo muy bien. Su voz era ronca y miró a su hijo, quien era muy sensato desde que era un niño y no mostraba ojos extraños por eso. No importa de dónde sea Clark, si es un extraterrestre o no. Lo importante es que él es nuestra familia y un hermano que creció contigo. No lo culpes por reaccionar tan violentamente, simplemente no pudo aceptarlo por un tiempo. Iré a buscarlo. Al ver a su padre hablar en trance como este, David frunció el seño y se levantó para irse. Sí, quiero decir, sí, Jonathan hizo una pausa y dijo en su boca. Si Clark no quiere volver por un tiempo, no lo fuerces. Recibió dos malas noticias en un día y se negó su vida pasada como hijo biológico de Kent. Podía imaginar el impacto en su hijo mayor. Lo haré. David avanzando hacía su padre. Pero él no lo creía así en su corazón, dijo en secreto. Si no puedes convencer a Clark. En la situación actual, tengo que darle a Clark un puñetazo demoledor para que se calme. Capítulo 8. Lo aprendí en la televisión. El bar está lleno de luces para festejar y bailar. Después de escapar de la casa, Clark entró. Incapaz de aceptar la realidad, ahora quería emborracharse y olvidarse de todo. Escuché a gente decir que no puedes pensar en nada cuando estás borracho. Solo tienes 18 años y la ley del gobierno estatal estipula que no podemos venderte alcohol fuerte. El camarero miró la tarjeta de identificación de Clark y levantó los ojos. ¿Quieres una cerveza? Siempre que sea alcohol. Clark, que estaba devastado, sacó la tarjeta de identificación e instó al camarero a terminar el tema rápidamente. En la pista de baile, hombres y mujeres bailaban con entusiasmo, y alguien en la cabina jugaba con entusiasmo a beber. Todo el ajetreo y el bullicio no tienen nada que ver con él. Clark solo se siente perdido y solo, como un lobo solitario perdido con una manada de lobos. Un dolor indescriptible llenó mi corazón. ¿Es todo falso? Recordando las escenas de mi vida pasada con mis padres y mi hermano menor. Él nunca perteneció a esa familia y ni siquiera perteneció a este planeta donde creció. Cuando era niño, Clark se preguntaba por qué otras personas no podían levantar el camión y resultaban heridas si caían desde varios edificios pequeños. Sus padres y su hermano menor también eran diferentes a él. Ahora tiene la respuesta. Porque no tiene parentesco consanguíneo con su padre y su hermano menor. Solo soy un monstruo alienígena recogido por mis padres. Al lado de la barra con poca luz, los ojos de Clark estaban rojos y miró distraídamente el nombre de Clark Kent en su tarjeta de identificación. Su apellido no es Kent en absoluto, y su nombre ni siquiera debería aparecer así. Debería haber sido un nombre extraño para la gente de la Tierra. Hay miles de millones de personas en la Tierra, ninguna de ellas es su pariente, y nadie aquí es de su ciudad natal. ¿Por qué? Clark apretó los puños con enojo, emoción y extrema inestabilidad. ¿Dios lo está engañando? ¿Por qué no era de la Tierra? ¿Por qué no podría haber sido alguien relacionado por sangre con sus padres y su hermano menor? ¿Cuánto deseaba que todo lo que su padre le dijo hoy fuera falso, que aún pudiera saborear la tarta de manzana cuidadosamente preparada por su madre cuando se despertara mañana por la mañana? ¿Poder ir a la escuela con su hermano menor discutiendo en el autobús escolar y volver para ayudar a su padre con algunos trabajos agrícolas en la granja? Los días son aburridos y llenos. ¿Por qué mi vida debería romperse de repente? De repente, cuando le dan la mala noticia, se pregunta cómo volvería a ese hogar y disfrutaría con la tranquilidad del amor de sus padres por él. El confundido y enojado Clark de repente tuvo la necesidad de lanzar un puñetazo a la pared para desahogarse. En este momento, Clark. Una mano le dio una palmada en el hombro. ¿Realmente eres tú? Clark giró la cabeza y miró, Whitney y varios miembros del equipo sostenían una cerveza en sus manos, con sonrisas hostiles en sus rostros, como si vieran los ojos de un conejo débil, y lo rodearon débilmente. Clark, ¿por qué estás bebiendo solo aquí? Whitney sostuvo la cerveza en una mano y rodeó el cuello de Clark con los brazos con la otra, como si fuera muy íntimo, pero ejerciendo fuerza en secreto con sus brazos. Whitney, no me molestes ahora. Lo que lo sorprendió fue que Clark, cuyo cuello se suponía que debía estar pellizcado dolorosamente, permaneció inmóvil como si su cuerpo estuviera hecho de acero, y apartó la mano de Whitney. Aunque alguien se acercó para provocarlo justo cuando quería desahogar algo, el futuro Superman, quien ha sido bien enseñado por la pareja Ken durante más de 10 años y tiene un corazón bondadoso en su corazón, se resistió a contraatacar. Tengo buenas noticias para ti, Clark. Whitney se tambaleó y la cerveza que tenía en la mano colgó y se derramó en el suelo. Estaba muy enojado porque se sentía avergonzado delante de todos. Decidí que el espantapájaros de este año eres tú. Sus ojos indicaron a varios jugadores de fútbol que dejaran sus cervezas juntos y estaban a punto de llevarse a Clark por la fuerza. Dije, no te metas conmigo. Él. La música rock fuerte en el bar le perforó los oídos, y Clark se levantó de repente y agarró el cuello de Whitney, con ira en sus ojos, y casi no pudo evitar querer hacer un movimiento. Pero de repente, el cuello de Whitney se abrió, revelando un familiar collar de cristal verde. La radiación de kriptonita lo envolvió. Ah. Clark perdió su poder divino rápidamente y su expresión era dolorosa. La mano cerca de la kriptonita e incluso el vaso sanguíneo que se podía ver, se volvió verde como si estuviera envenenado. A la luz parpadeante, Whitney no se dio cuenta de esto, derribó al débil Clark con un puñetazo y se arregló la ropa con desdén. ¿Y qué si me meto contigo, Clark? Se arrodilló y agarró a Clark, su voz era baja por los celos y la ferocidad. He notado la forma en que miras a mi novia. Sé lo que estás pensando. ¿De quién crees que es la novia? El partido de fútbol de la escuela secundaria estaba a punto de llegar y Lana le había entregado a su novio el collar de cristal de meteorito que había usado desde que era niña. Ella quiere poner su corazón en esto y bendecirlo para que supere todos los obstáculos en la competencia, gane el campeonato y sea descubierto por los exploradores. Como resultado, Clark volvió a probar el poder de la kriptonita. ¿Quieres mucho su collar? Al darse cuenta de que el incómodo Clark había estado mirando el collar en su cuello, pensando que estaba celoso y amargado, Whitney se burló y colgó el collar alrededor de su cuello, humillándolo severamente. Se puso de pie y saludó a varios jugadores de fútbol, recogió a Clark, que estaba sufriendo más y se lo llevó por la puerta trasera. Hay demasiada gente aquí y Whitney llevará a Clark a un campo de maíz remoto y le dará una lección. Les avisaré para que dejen de lado sus ilusiones. De repente, una voz pareció no tener ninguna emoción. Al ver una figura caminando lentamente con las manos en los bolsillos de su chaqueta marrón, Whitney se sorprendió un poco y luego se burló. Ya que tomaste la iniciativa de enviarte a mi puerta, te llevaré conmigo. Deje que Clark vea cómo implica a su hermano menor por pensamientos que no debería tener. El rostro de David permaneció impasible como si no escuchara lo que iba a hacer. David, vete. Clark, que estaba tan débil que ni siquiera tenía fuerzas para quedarse quieto, vio a su hermano menor soportando el dolor y rápidamente gritó. No puedes vencerlos. Whitney y su grupo estaban formados por cinco personas, todos ellos jugadores de fútbol de cuerpo fuerte, y no quería ver a su hermano siendo intimidado. Frustración más 18 de Clark, arrepentimiento más 13. Pensé que tal vez no podrías soportar lo que pasó hoy, te caíste y tomaste otro camino, causando algunos problemas a la familia. Ignorando a Whitney y los demás, David lo miró, arqueó las cejas y dijo lentamente. Ahora parece que estaba pensando demasiado, Clark. Incluso frente a algunos estudiantes de secundaria que tenían kriptonita, en realidad estaba desinflado. Vamos. Whitney no pudo evitar sentirse molesto al ver que él los ignoraba. Déjame ver lo bueno que eres. Dos jugadores de fútbol altos y musculosos con expresiones feroces se apresuraron hacia adelante como lobos y tigres, golpeándolo. El movimiento en la barra finalmente llamó la atención de algunas personas. Mucha gente miró, aplaudió y abucheó. Ver la emoción no es gran cosa. Está bien, peleemos. En lugares como bares siempre han ocurrido peleas con frecuencia. David se quedó quieto, balanceando su cuerpo para evitar el puño de la primera persona que lo golpeó primero, y el revés fue tan rápido como un rayo. Auge. Los ojos del futbolista estaban desorbitados, su cara estaba roja como una langosta hervida y se arrodilló mientras se apretaba el estómago con dolor, escupiendo un bocado de saliva. El otro corrió hacia adelante con los puños en alto y David giró los codos cuidadosamente. Parecía haber sido golpeado en la cabeza por un bate de béisbol, cayó al suelo incontrolablemente y se desmayó. Oh. En menos de dos segundos, los dos oponentes fueron eliminados en un instante. Algunas personas en el bar saltaron sorprendidas y aplaudieron. Hermoso. Este joven es tan poderoso, es un luchador profesional. Conmoción de Clark más 8, aturdido más 9. David ignoró los recordatorios emocionales que a menudo omitía, y Whitney se quedó inmóvil, mirando a los dos jugadores que fueron derribados al suelo con incredulidad. Tu. Clark estaba aún más sorprendido. Nunca supo que su hermano tenía este lado. Vamos juntos. Whitney y los dos jugadores que arrojaron a Clark al suelo corrieron hacia David. Bang, bang, bang. Los pasos de David revoloteaban ligeramente como una mariposa y los tres no tocaron ni una sola prenda de su ropa. Sus puños eran tan poderosos como el aguijón de una abeja, y los derribó fácil y limpiamente con tres golpes mientras caminaba por el patio. Los tres cayeron al suelo con la nariz magullada y el rostro hinchado. Imposible. Whitney se sostuvo el pecho dolorido, sus costillas parecían estar rotas, apretó los dientes y luchó por levantarse y correr hacia David. Es sólo un tipo que no se atreve a participar en ninguna actividad en el campus. Acuéstate, Whitney. Tan pronto como se levantó, David lo pateó como un adulto que intimida a un niño, casualmente pasó junto a él que no podía levantarse de nuevo y caminó hacia Clark. Mientras use demasiada fuerza, el color de la piel púrpura se notará. Pero para tratar con esta gente, no necesito más que la fuerza de la gente común. Los espectadores en el bar lo vieron venir y todos retrocedieron sin querer causar problemas y les cedieron el paso. ¿Dónde aprendiste a pelear? Duff. David. Un kriptoniano que hubiera estado expuesto a la kriptonita durante mucho tiempo podría incluso poner en peligro su vida. Los vasos sanguíneos azules del cuello de Clark se hincharon anormalmente, su rostro estaba pálido y preguntó sorprendido, soportando el dolor. Nunca supo que su hermano menor tenía habilidades de lucha tan poderosas. En televisión. David respondió a la ligera, arrancándole el collar que llevaba alrededor del cuello. En televisión. Clark no esperaba tal respuesta. Al ver que su hermano estaba bien, finalmente dejó de aguantar, puso los ojos en blanco y se desmayó. David se guardó el collar en el bolsillo del pantalón, levantó al alto Clark con facilidad, se giró y salió de la barra, y todos cedieron. Incluso si una pelea afectara el negocio, el dueño del bar no se atrevía a pedirle a David que se quedara. Después de cierta distancia. Bajo la fría luz de la luna, llegaron a una carretera desierta. Clark, sobre los hombros de David, se despertó aturdido, al darse cuenta de que ese era el camino a casa y luchó. Bájame, David, no quiero volver. Capítulo 9. Yo soy tu hijo. Después de que Clark y David se fueran. Después de ser derribados, Whitney y varios jugadores de fútbol lucharon por levantarse después de un rato. Varias personas fueron golpeadas por una sola persona sin siquiera poder tocar su ropa. La multitud se rió y se ayudaron mutuamente a levantarse, saliendo avergonzados. No mucho después de que algunos de ellos se fueran, una figura delgada salió del bar y miró fijamente a las personas que salían con uniformes de béisbol, con ojos fríos. No hay prisa, hay mucho tiempo. Murmuró, regresó a la barra y continuó bebiendo lentamente, sus ojos ocasionalmente miraban a un hombre negro musculoso que charlaba con chicas en la esquina de la barra, sin expresión en su rostro, como si mirara a un hombre muerto. El plan original no se puede alterar. En cuanto a esos matones del equipo de fútbol de la escuela secundaria que acaban de pasar. Recordó que mañana por la noche era el baile de primavera en Smallville High School. Nunca antes había llamado la atención de nadie en un baile, pero esta vez es diferente. Jeremy se burló. Será el más brillante del baile. Bájame, David. Clark se despertó débilmente, luchando por bajarse de los hombros de David. No quiero volver. No ha descubierto cómo regresar y enfrentarse a sus padres. ¿Por qué Clark, de 18 años, quiere huir de casa? David sintió que había una solución muy simple para este asunto y que no había necesidad de ir y venir hipócritamente. Levantó un cuchillo de mano. Roto. Al recibir una palmada en la nuca, Clark miró a su hermano menor con dudas, sin entender lo que su hermano menor iba a hacer. Ha recuperado sus fuerzas. Al ver esto, David chasqueó los labios. Liberado de la radiación de Kriptonita, Clark comenzó a recuperarse gradualmente a pesar de la ausencia de luz solar. Auge. Hizo otro golpe. La fuerza aterradora fue suficiente para aplastar el tanque con un cuchillo en una mano. La ola de aire se expandió por más de 10 metros, como un fuerte viento, y la maleza a ambos lados del camino tembló violentamente. Clark puso los ojos en blanco y se desmayó. Está hecho. La test de la noche se recuperó en el camino oscuro y David llevó al inconsciente Clark de regreso a la granja. La pareja de la casa sigue esperando que regresen los dos niños, la puerta de la casa revela calidez y luz. Antes de entrar, sacó un collar de Kriptonita verde brillante y lo giró alrededor de la cara de Clark, dándole un maquillaje. Después de estar expuesto a la radiación de Kriptonita, Clark, que casi se había recuperado, entró en coma y su expresión volvió a ser dolorosa. Su rostro estaba débil y pálido como si estuviera gravemente enfermo. Después de sentir que ya casi estaba terminado, David guardó la Kriptonita con satisfacción. Los kriptonianos tienen que estar expuestos a la Kriptonita durante al menos un mes o incluso un año antes de que su vida corra peligro. Está bien por un corto tiempo, especialmente porque Clark no es un kriptoniano común y corriente. Por supuesto, lo hago por tu propio bien, Clark. Definitivamente no lo hizo para obtener ninguna información que provocara el dolor de Clark más 3, más 2 o cosas similares. David sonrió y entró con Clark sobre sus hombros. Dios, David, ¿qué le pasa a tu hermano? Al ver esta escena, Marta se tapó la boca asustada. Clark, ¿por qué te desmayaste? La expresión de Jonathan era increíble. Clark era más fuerte que una vaca cuando era niño y nunca había estado enfermo ni herido. Era la primera vez que la pareja lo veía así. Su rostro estaba pálido e inconsciente. Yo tampoco lo sé. Parece que algo anda mal con el superfísico de Clark. Dijo David sin sonrojarse. Déjalo que se acueste rápidamente. Jonathan tomó con cuidado a Clark de los hombros de su hijo menor y lo recostó en el sofá. Marta se apresuró a servir un vaso de agua, se acercó al sofá y gritó ansiosamente el nombre de su hijo. ¿Clark? La pareja estaba un poco nerviosa. Estrictamente hablando, a pesar de que los dos son de mediana edad y criaron a sus hijos durante tanto tiempo, nunca se han encontrado con una situación en la que su hijo estuviera enfermo. MMM. Sintiéndose temblar, Clark se despertó aturdido. Sus padres lo rodearon ansiosos, con una preocupación en sus ojos que no podía resolver, y tuvieron cuidado de no sacudirlo fuerte. Padre-madre. Al regresar al cálido y familiar hogar, quedó un poco aturdido al ver a sus padres rodeados por él. Casi lo olvido cuando a mi padre le crecieron canas en el cabello, su rostro se convirtió en vicisitudes y su cuerpo ya no era tan fuerte. Las comisuras de los ojos de mi madre estaban grabadas con arrugas y piel flácida. Todo fue traspasado en sus ojos como un cuchillo. Solo recuerdo que cuando era joven me gustaba montar en el cuello de mi padre y dejarlo correr. No me interesaba jugar a la pelota, algo que a otros padres e hijos les gustaba jugar, lo que dejaba a mi padre muy indefenso y solo podía jugar con David. Por cierto, todavía hubo un periodo en el que le gustaba comer perros de maíz, y siempre molestaba a su madre para que los hiciera, escenas del pasado aparecieron ante sus ojos. A Clark le dolía incontrolablemente la nariz, como si le hubieran dado un puñetazo. Había pasado la juventud de sus padres. Mis padres me recogieron de la lluvia de meteoritos y me criaron tan bien como a su propio hijo. Incluso se preocuparon más por mi psicología y mis emociones que por David. Nunca me pidieron nada y nunca pensaron en obtener nada de mí. Es fácil aprovechar sus habilidades y presentarlo como una prometedora estrella adolescente del fútbol americano y ganar mucho dinero sin tener que trabajar en la granja todo el día, pero mis padres nunca hicieron eso. Incluso me dejaron ocultar mi habilidad todo el tiempo, solo para protegerme, pero todavía estaba harto de eso. Clark, ¿qué te pasa? Su hijo permaneció aturdido durante mucho tiempo y Marta estaba aún más ansiosa, temiendo que algo le pasara a su cuerpo. Madre. Los ojos de Clark estaban rojos, y de repente se levantó lleno de culpa y estiró los brazos para abrazar a la pareja que más lo amaba en el mundo. Me equivoqué, padre. No importa cuál sea mi estatus o lo que sea, eso no puede cambiar el hecho de que soy tu hijo. Qué estúpido era antes, obviamente a mis padres no les importaba su estatus y lo trataron como a su propio hijo durante más de diez años. Dándole el amor más cálido del mundo. Pero luchó con esto después de enterarse de la verdad. Siempre y cuando regreses, Clark. El corazón de Jonathan se hundió y una sonrisa apareció en su rostro, él y Marta se miraron aliviados y abrazaron a su hijo. Parece que alguien dejó de huir de casa. David, que estaba apoyado en el marco de la puerta, aplaudió con expresión juguetona. Clark recordó el vergonzoso incidente anterior y le dijo a su hermano. Felicidad de Clark más catorce, gratitud más siete, vergüenza más cinco. Tú siempre ves las cosas mejor que yo, David. Jonathan y Marta también lo admitieron. El hijo menor es inteligente y maduro y nunca necesita que se preocupen por él. Clark, ¿te sientes bien? El cálido ambiente familiar volvió a la normalidad y Marta recordó el rostro pálido de su hijo hace un momento. ¿Por qué te ves enfermo? Estoy bien, excepto por la parte de atrás de mi cabeza, silbido. Clark tocó al tocar la parte posterior de su cabeza, sintió como si hubiera sido golpeado en la cabeza por un cohete que caía del cielo. Jadeó de dolor y miró a David con recelo. David, tú. ¿El collar de lana lo debilitó demasiado? ¿Cómo pudo ser golpeado tan dolorosamente por su hermano? No debería ser. Parece que este golpe es un poco fuerte. Un pensamiento pasó por su corazón y David cambió de tema con calma. Quizás Clark fue herido por Whitney y los demás. ¿Herido? Clark, ¿te golpearon? Clark, que estaba a punto de preguntarle a David qué pasó, fue inmediatamente interrogado por Jonathan y Marta con confusión y preocupación. Durante un tiempo, no hubo posibilidad de volver a preguntarle a David. Bajo el cielo lleno de estrellas, la finca cuenta con un enorme almacén para guardar maquinaria y herramientas. En el segundo piso, a través de la ventana al aire libre, Clark explicó los entresijos del asunto a sus padres y logró asegurarles que no sufrió ningún daño. Al menos no de Whitney y los demás. Sopla la brisa y los campos de trigo de la granja susurran, lo que hace que la gente se sienta cómoda y tranquila, y todo vuelve a ser como solía ser. Clark se sentó frente a la ventana, mirando a través del telescopio astronómico sin obstáculos una casa a un kilómetro de distancia, con una sonrisa inconsciente en la comisura de su boca. Frente a una casa, a los binoculares, una hermosa figura de cabello negro estaba sentada en el pasillo de las escaleras, soplando la brisa de la tarde y escribiendo un informe en inglés. Lo más importante es que el collar verde ya no está alrededor del cuello de esa figura, lo que le hizo pensar en ello. De repente, una figura se acercó sigilosamente a la casa de Lana ante su vista y en secreto tomó algunas fotografías de Lana detrás del césped. Después de tomar la foto, guardó la cámara, sacudió deliberadamente el césped, dejó una caja de regalo presa del pánico y tímidamente. Se dio la vuelta y se escapó. Lana se acercó sospechosamente y abrió la caja de regalo. Algunas mariposas con alas de colores y polvo verde brillante volaron, como una escena de un cuento de hadas. Se tapó la boca sorprendida y miró así a la calle, tratando de encontrar a la persona que le dio el regalo. Un pretendiente. Clark sintió un poco amargado en su corazón, el encanto de Lana es realmente extraordinario. Iba a ver quién era la persona que le había dado el regalo y se lo reconocía. Recuerdo que alguien le pidió a mamá 300 dólares, diciendo que estaba muy interesado en la astronomía. De repente, se escuchó una voz, Clark se sobresaltó y se volvió para mirar. David subió las escaleras lentamente, con una expresión extraña y sorprendida. Para ser honesto, al principio te vi mirando con esto, pensé que estabas solo y sentimentalmente buscabas tu ciudad natal entre las estrellas después de conocer tu vida. Al mirar el telescopio astronómico que apuntaba a cierta casa, arqueó las cejas. Capítulo 10 Mira, la amante de tus sueños está bailando con otros hombres. Aunque estoy un poco confuso y curioso acerca de dónde vengo, este es sin duda mi hogar. Al escuchar las palabras de David, Clark guardó silencio por un momento y su tono era sin precedentes serio, como si decirse lo pareciera correcto. Se dijo a sí mismo. De esto estoy seguro, David. Tú, mi padre y mi madre sois mi familia. Debo hacer todo lo que pueda para apreciar y proteger esas cosas, como el afecto familiar, como los miembros de la familia. Gracias por el asunto de hoy, hermano. ¿Qué estás haciendo con esta cosa? Clark, que siempre había sido un poco introvertido, expresó sus sentimientos de manera tan directa que David no estuvo acostumbrado por un tiempo y miró a lo lejos, tratando de cambiar de tema. Este telescopio astronómico fue creado para ayudar a los humanos a observar el espacio y las vastas estrellas del universo. No es para que la gente mire a la persona que le gusta para tener material para sus sueños. David, nunca he tenido esa idea. Clark quiso explicar presa del pánico, no tenía esa idea. Entiendo, entiendo. Pero David, que estaba tan nervioso por una frase, no le dio esta oportunidad en absoluto, dijo una frase que obviamente era superficial, se volvió y se fue. Ansiedad de Clark más siete, vergüenza más cuatro. Hoy era diferente del pasado. Muchas cosas sucedieron una tras otra. La pareja Kent y Clark tuvieron intensos altibajos emocionales. David ganó muchos puntos emocionales gracias a esto y el grado de integración ha mejorado un poco. Grado de fusión de plantilla 81% a 83%. Cuanto más completa esté la plantilla, más difícil será mejorar el grado de fusión. Al mismo tiempo, una pequeña fusión puede aportar un poder más fuerte que la anterior. El viento de la mañana sopla a través de Smallville High School. Por el pasillo caminaban pares de zapatillas, las chicas susurraban y reían tímidamente de vez en cuando, y los chicos alzaban la barbilla y se jactaban ante sus amigos. La atmósfera del campus es diferente a la del pasado y los rostros de los estudiantes están llenos de emoción y anticipación. «Esta noche es el baile de primavera. ¿No volviste a subir al autobús escolar con David hoy, Clark?» Pete le preguntó a Clark qué pasó. «Hay algunas cosas. Salvé a alguien. Me dio un regalo, pero no pude aceptarlo. Clark explicó. Fui a devolver ese regalo esta mañana. Esta mañana, no se quejó en absoluto y escuchó obedientemente a su padre, fue a Lex Manor, tuvo una charla educada con Lex Luthor y devolvió la camioneta. ¿Qué regalo?» Pete estuvo a punto de preguntar con interés. «Ese collar es muy importante para mí». Llegó la voz débil y Lana, que no estaba muy lejos, se veía triste y fea. Whitney junto a ella estaba cubierta con una curita en su nariz magullada y su frente estaba roja e hinchada. Siguió consolando a su novia y le explicó el incidente con sus propias palabras. «¿Qué pasó con la cara de Whitney?» Se preguntó Pete. «¿Quizás estaba borracho y se cayó?» Clark explicó torpemente después de mirar a David, que tenía una expresión indiferente. «Ese collar fue tallado a partir de un meteorito que dejaron mis padres cuando murieron en la lluvia de meteoritos cuando yo era niña. Mi tía me lo dejó para recordarme a mis padres, pero lo perdiste. En el bar, alguien estaba borracho y deliberadamente buscaba problemas, peleamos con ellos, y después de la pelea, descubrimos que el collar desapareció. Lana, prometo recuperarlo». La extraordinaria audiencia de Clark le permitió escuchar la conversación entre los dos y escuchó el acto de Whitney y de mentirle a Lana. Al escuchar nuevamente el origen del collar de Lana, dudó por un momento, apretó los dientes y miró a David con ojos suplicantes, y abrió la boca para decir algo. «Eres muy amable, Clark». David se sintió un poco impotente. Ya había adivinado lo que quería decir y se dio vuelta para irse. Aunque la superaudición física de Thanos es muy inferior a la de los kriptonianos, esta distancia no es un problema para él. No hace falta decir que Clark se mostró reacio a perder la oportunidad de hablar libremente con la persona que le gustaba que apareció en sus sueños. Pero decidió devolverle el collar a Lana. Si se devuelve el collar, la ruptura emocional entre Lana y Whitney se eliminará, Whitney volverá con Lana y Clark perderá su oportunidad. Es demasiado amable hasta el punto de ser demasiado, y es digno de ser el futuro Superman. David solo puede comentar sobre esto. Antes del baile de la noche, Clark siguió molestando a David por el collar. David fue superficial. ¿Por qué debería devolverse la kriptonita? Además, Clark le ha estado preguntando una y otra vez y ha ido depositando algunos puntos emotivos en la cuenta. Llegando al baile. Chloe, que no tenía pareja de baile, tuvo que venir con Pete para evitar el bochorno. En cuanto a David y Clark, a ninguno de los dos les importó. Música melodiosa y una pista de baile luminosa en el medio. Parejas de hombres y mujeres jóvenes con vestidos formales se encontraron con sonrisas en sus rostros, bailando juntos lentamente como pájaros. Junto a la larga mesa del comedor. David tomó un trozo de bocadillo con indiferencia y lo probó. Mira eso, el amante de tus sueños está bailando con otros hombres. Señaló a la pareja más llamativa en el centro con su tenedor y se rió de Clark, quien rogaba continuamente a su lado. Aún así, ¿todavía quieres devolver el collar? Clark miró al centro de la pista de baile sintiendo como si su corazón estuviera amargo después de comerse un limón. Aunque estaba un poco enojada, Lana, que no sabía la verdad, no rechazó temporalmente la invitación al baile de Whitney bajo la premisa de las mentiras de Whitney y asumió todas sus responsabilidades para apaciguarla. Bajo la mirada envidiosa de todos, los dos se miraron a los ojos con cariño, bailando lentamente, eran la pareja más deslumbrante de la pista de baile. La persona que le gusta se viste para el baile, pero no para él. Es simplemente una persona transparente y discreta que se encuentra al borde de la pelota. Ese es el collar de Lana, David. Clark no pudo ocultar su decepción, pero aún así dijo. David estaba un poco convencido por Clark y no quería empeorar las cosas para él, que era pobre en ese momento. Está bien, te lo traeré mañana. De todos modos, está bien si no tienes la oportunidad, Lana no es adecuada para ti. El rostro de Clark se iluminó y quiso preguntar por qué dijo eso. De repente, se activó la alarma de incendio en el techo sobre el auditorio de la escuela y el agua de las tuberías cayó como una lluvia torrencial. Mierda. ¿De dónde vino el agua? ¿Se activó la alarma de incendio? ¿Dónde está el fuego? Con un grito, todos en el auditorio fueron tomados por sorpresa y se convirtieron en pollos ahogados, su delicado maquillaje se regó y su cabello encerado hizo que se cayera, y todos estaban avergonzados y nerviosos. El postre que tenía en la mano estaba empapado, David miró la ropa mojada de su cuerpo y su rostro se puso feo. ¿Es un accidente? Clark buscó rápidamente, pero no vio ningún fuego, ni siquiera humo. ¿Está rota la alarma de incendio? ¿O se disparó el control maestro externo? ¡Auge! En ese momento, la puerta del auditorio se abrió de una patada de repente. Hubo un sonido claro de pasos. Sonido crepitante. Dios dijo que todo el mundo nace con el pecado original. En el silencio del público, mirando así a este lado, entró una figura delgada con capucha. Levantó la cabeza y mostró un rostro frío. La deslumbrante corriente eléctrica de la serpiente envió un olor a quemado al aire. Aunque mi objetivo esta vez no sois todos vosotros, pero, ante la mirada horrorizada y perpleja de todos, hizo una pausa, y su mano cargada con una fuerte corriente capaz de derretir acero presionó repentinamente sobre un trozo de tierra húmeda. No me importa ayudarte a lavar tus pecados de antemano. Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscribanse si les gustó.